Música Toma Joder, me he cargado bueno Vida Ostia, pero una ostia que... Ahora de un golpe me las cargo Estoy saltando a las galletas de mirar Antes me llevaba 6 golpes a la venga Y ahora de uno me las cargo A ver, cámara No rayas Solo llevo 3 Esto aun no ha acabado Lo mejor que puedo hacer es Salto por aquí Y llego hasta aquí A ver, a cámara Vale Salto por... Por ahí Creo que si voy hacia abajo Ya me vale Uy, uy Ahora me voy Ahora me voy Vale Voy a sacar una de vidas Bueno Esto está indicado hacia allá arriba Vamos A ver que hago con esto Ay, que crack Bueno Aquí vemos unos efectos lumínicos Impresionantes Pero antes de deleitarnos Con esos efectos Ahí el checkpoint Bueno Me cargo a estos Por supuesto Venga De un golpe ¿Pero por qué me has cargado un golpe? Bueno, da igual Da igual Da igual Da igual Que dominio que llevo ya De esto Increíble Estos son los juegazos Los que Los que llegas a dominarlos De esta manera Estos son juegazos Bueno, me quedan 4 bolitas Me queda la mitad Estoy en un checkpoint Tengo 4 vidas Me ha pasado bien Ahí he arriesgado un poquito Ahí he arriesgado un poquito Pero Con mi técnica Con mi técnica Uy Con mi técnica ya Con mi técnica ya No me da Lo puedo dominar todo Pues da igual Estoy diciendo tontería ya Tengo vidas Tengo vidas Tengo vidas Joder Mira Debajo Venga la mierda Ahora Creo que hay como varios caminos aquí Uy Hay varios caminos Ahí hay un checkpoint Voy 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 a coger este Que sé que está más cerca Hay que ir con cuidado Hostia Además de esa galleta Está ahí colocada Ahí debajo Que no se ve muy bien Ahí está Y Bien Igualmente voy a tener que volver aquí Pero Uy Voy a ir hacia allá Primero Eso Eso que veo Es Mira, mira, mira Ese es el cielo Y lo que no se tinta Es la cueva Y por eso puedo ver el cielo Muy bien Ahí está Uh Madre mía Madre mía Madre mía Qué lamentable Bueno Venga, venga No, no 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 Bueno Al menos hay un checkpoint ahí Este salto Este salto lo he hecho bien Y he llegado de mirarlo Por poquito Bueno chicos, no importa A ver Que no ve una mierda Tío Ahí Me cago en la... Uy, 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 uy Se saltó Ha sido malo Pero lo he conseguido No No Joder 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 Tío, eh Hostia, eh Este nivel ya Habría que recorrer a la... A la... Al botón Para... Para hacer algo decente Nikon botón Muy bien Da igual Vamos Vamos Al menos consigo eso Y me voy para casa ya Y me voy para casa ya Joder Este lo mato así Por acaso ¿Veis? Cuanta menos vida Más difícil Más difícil Cuanta menos vida ¿Veis? 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 Joder Bueno He pillado una buena energía Y ahora si me mata Creo que me da igual No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más 10 de... De la galleta man Antes de... Haberla comido O algo La tontería es que digo ya Y me quedan... Tres bolas Hostia, me quedan tres bolas Están todas aquí Joder Que salta más buena Es bueno tener buena... Bastante energía Porque así te cargas a los enemigos De tres golpes O de un golpe incluso Importante Bueno Otro checkpoint Bueno Cámara... Adiós Bueno Adiós Bueno en un plataforma Hay una regla básica Si es difícil llegar No hay algo Seguro Seguro No aquí Fijo Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Pero tío No Da igual Es que no veo nada Vale Allí hay una cosa Así que tengo que ir por ahí Rápido, rápido No me jodas 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 Uy 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 Eh No me jodas No me jodas Ay Déjame en paz Déjame No me jodas No me jodas Adiós Hasta nunca Ay no veo nada ¿Dónde estoy? Cuando tengo el check point Cuidado Cuidado Ahora a ver, si es que no veo nada, me faltan dos, de esa zona ya está, los dos tienen que estar por aquí, vamos. Hay uno, y como llego... Vale, tengo que ir por esta galleta, a ver, 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 a ver. Ahora tengo que ir por aquí, y voy a ir por aquí. A ver... ¡A ver! Mamash!!! Bueno, 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 bueno. ¿En qué cojones lo meten aquí? ¿Qué cojones? No se de donde tengo que ir Venga, vamos bien Si estoy Así va y bien A ver si no hay nada Tengo que ir Por aquí No se si es que por ahí no hay nada Como tengo que ir por ahí No se yo Sigo He conseguido la penúltima Y adiós Pero ahora por donde como tengo que ir Por donde como tengo que ir He faltado Espera que me faltan 3 Eh? Como que me faltan 3 Dios mio Pero ¿Qué es esto? No va 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 A ver Pero yo no sé donde está la 3 Es un problema Pero yo no sé donde está la 3 Es un problema 1 1 quedan 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 9